Un río pasa y me mira arriba abajo, un río de agua dormida que calienta el sol, ¿a dónde queda el sol que tan lejos estoy? Yo soy muy rápida para componer, no tengo mucha paciencia, por eso justamente no hago arreglos, no compongo para orquesta o cosas así porque necesita mucha paciencia y yo no tengo esa paciencia. Entonces yo realmente soy rápida porque el proceso mío creativo es mucho de la cabeza, o sea yo tengo una idea para componer y empiezo a pensar en esa idea todo el tiempo y estoy pensando durante meses y cuando ya me siento a escribir la canción sale rápido, pero no es porque sea una genia que salga rápido, sino porque yo ya llevo muchos meses incluso pensando y estudiando el tema, entonces si yo voy a hablar de un niño minero, por ejemplo, me pongo a leer sobre las minas, a escribir, a ver películas. Investidas mucho. Claro, cuando ya me siento pues normalmente es rápido por eso. Zafiro azul, luna de ocho días, el viento trajo la calma y en diciembre, tempestad y sauce y llorón, la melancolía, luna llena, medio vacía, luna medio oscura, medio ilumina. Bueno, yo lo que creo también es que somos miles, primero que todo, que siempre dicen en qué momento se va a acabar la canción, no se va a acabar, mientras haya pobreza, injusticia, guerras, va a estar un cantautor contando eso, va a estar un poeta hablando de eso, va a estar un pintor, entonces yo no le tengo miedo a eso. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Es lo que siempre me ha gustado, ser cantautora y hablar de las cosas sociales y lo que me mueve y la poesía, pero amo a los niños y las niñas y tengo como esa fascinación por ese universo infantil tan mágico que nos permite hablar de tantas cosas sin temor a sonar ridículos, porque en la música para adultos tenemos que cuidar nuestro lenguaje, en los niños no, podemos hablar de elefantes, de helados, podemos exagerar y no importa. Caramelo. Claro, entonces eso me encanta, me parece que es un error pensar que hay que hacerlo fácil, veo con los instrumentos, la mayoría de la música para niños las hacen con instrumentos falsos, con sintetizadores, digo no, a ellos es que hay que darle un violín de verdad, hay una orquesta sinfónica, entonces trato de que los conciertos sean igual que para grandes, por lo menos los míos, les hablo que hay guerra, les hablo que hay padres que no pueden estar con sus hijos, que hay mamás que no pueden ver a sus hijos crecer, trato de, no para amargarles el rato, pero para que sepan lo afortunados que son, siempre les digo en los conciertos cuando hago música para niños, ¿con quién viniste? ¿quién vino con su mamá, con su abuela? abracen a su abuela, porque muchos de nosotros no tenemos una abuela para abrazar, que se den cuenta lo afortunados que son de solamente estar ahí oyendo música, y lo que pasa es que trato temas distintos, a un adulto le hablo de un inmigrante, y a un niño le hablo de un caracolito, pero es lo mismo, son dos seres que llevan su casita a cuestas que han dejado un pasado, pero que en el camino también se encuentran la lluvia y el bien. Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez, soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación. ¿Te duele deshojarte o te duele a florecer? Yo creo que las dos cosas son lindas, cuando escribí la canción Canción en Sol pensaba en eso, pensaba en los árboles se sentirán aliviados de deshojarse o les dolerá desprenderse, y yo creo que depende de uno. A mí me gusta mucho vivir en España porque he conocido las estaciones, yo como colombiana no las conocía, ni invierno ni verano, era todo el tiempo lo mismo, y me ha parecido lindo eso, aprender a deshojarse, a dejarse caer, a dejarse nevar, a dejarse solear, y eso me gusta mucho. Que salga todo como la primavera. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!